De hecho, la deportación de John McAfee se ejecutaría en avión, dice el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien afina los detalles de un eventual regreso del millonario hacia Belice. No, vía aérea. No, nosotros lo tenemos bien y lo vamos a ir a entregar bien, ¿verdad? Únicamente de que se resuelva el recurso de exhibición personal que ordenó una juez y hasta tanto se evacúe por completo ese procedimiento establecido por el organismo judicial, se regresa entonces al ámbito del organismo ejecutivo que ya tomó decisión, no al asilo y expulsión del país.